Si tal vez, no hay otra mujer, no hay otra mujer, no hay otra mujer. Si tal vez, no hay otra mujer, si tal vez, me lo podría decir, si tal vez, de calle a de calle, podría conquistarme, sería tu mujer. Si tal vez, no hay otra mujer, si tal vez, no hay otra mujer, no hay otra mujer. Si el cielo da, no da, no da, no da tu amor, que ya no puedo dar, que ya no puedo dar. Si tal vez, tal vez, el mundo aprenderá, no hay otra mujer, no hay otra mujer, no hay otra mujer. Si tal vez, no hay otra mujer, no hay otra mujer, no hay otra mujer. aquí va a gustar y tanto de amor. Y ya no puedo dar que ya no puedo dar.